Pero la escuela de robótica no es privada, es pública. Y la escuela de robótica no es curricular, es cierta curricular. Y la escuela de robótica da servicios gratuitos, tanto privados como públicos. Y la escuela de robótica está financiada y está manejada del Estado provincial. Y eso sí es una novedad tremenda. Que tengas una dinámica de formación en Cultura Maker, mucho de autoaprendizaje, esta mañana estuvimos ahí, hicimos unos experimentos con realidad virtual, con seguimiento con unos aparatitos que se están desarrollando, ¿no? Y decís, pero ¿dónde estoy parado yo? Esto es la NASA, ¿no? ¿Es un laboratorio privado? No, es un espacio público que hackea a la propia escuela.